El Evangelio de San Juan en el capítulo sexto En aquel tiempo, los judíos se pusieron a discutir entre sí ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre Y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna Y yo lo resucitaré el último día Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él Como el Padre que me ha enviado, posee la vida y yo vivo por él Así también el que me come, vivirá por mí Este es el pan que ha bajado del cielo No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron El que come de este pan, vivirá para siempre Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaún Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús ¿Qué era el maná? Según el libro del Éxodo, el maná era aquel regalo de Dios Que así como este bello helecho va apareciendo Así aparecía en las tiendas de los israelitas Y ellos podían entonces coger un fruto Como unas pequeñas bellotas Y de allí iban haciendo unos panecillos Y tenían el maná El maná viene de una palabra hebrea, manú Es decir, ¿esto qué es? Este regalo tan maravilloso, ¿qué es? Pues es un regalo de Dios Por eso Jesús nos dice entonces Mi carne es verdadera comida Yo soy ese pan de vida Yo soy ese don que supera el maná Porque yo soy alimento de vida eterna Quien come de este pan que yo le daré De este panásimo que yo dejaré Tiene vida eterna Porque recibe en la Eucaristía mi propia vida Por eso la Eucaristía es el alimento pascual por excelencia Es decir, yo voy adueñándome De la resurrección de Cristo En la medida en que aprendo a comulgar con Él Y aprendo a comulgar con Él No solo por el amor No solo por el amor Sino también Por el amor de la Eucaristía Cuando recibo al Señor en mi vida El Señor pues Te siga cubriendo de sus dones En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén